Un potente terremoto de 8.3 grados golpea el norte de Perú. Un fuerte terremoto de magnitud 8.3 y posteriormente reducido a 8.0 golpeó a Perú. La madrugada del domingo 26 de mayo de 2019, un fuerte terremoto de magnitud 8.0 golpeó el norte de Perú. De acuerdo a los informes, el fuerte movimiento telúrico también se sintió en Ecuador, Colombia y Brasil. El terremoto fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, de magnitud 8.0 al norte de Perú. La agencia reportó una profundidad de 109.9 kilómetros. La EMSC reportó una magnitud de 8.0 a una profundidad de 100 kilómetros. Por su parte, el Instituto Geofísico de Perú reportó una magnitud de 7.5 a una profundidad de 141 kilómetros, con epicentro localizado a 70 kilómetros al sureste de Lagunas Alto Amazonas Loreto. El terremoto también se sintió en la capital de Perú, Lima, con un intervalo de un minuto y una intensidad moderada. Autoridades continúan evaluando los daños materiales y posibles víctimas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió a los ciudadanos mantener la calma e informarse en las páginas oficiales. Según medios ecuatorianos, se confirmó cortes de energía en Zamora y Chinchipe después del terremoto. Seguiremos informando. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, El presidente de Perú, Martín Vizcarra,